Antes de comenzar, no olvides suscribirte si eres un verdadero fanático del fútbol. Pablo Dybala ha pidido a su representante que viaje a Barcelona y a Madrid para hablar con los clubes que están interesados en él. El jugador quiere que le hagan una oferta concreta a la Juventus para ficharlo. De esta forma, Dybala sabrá si firma la renovación, pero el argentino tiene claro que quiere irse a uno de los dos equipos este mismo verano. Meses atrás, el Barcelona le dio un mensaje diciendo que no se anticipara en renovar o hacer un acuerdo con el Real Madrid. El Barça quiere un refuerzo y que él era plenamente compatible con Messi, Suárez y Neymar. Dinos en los comentarios en dónde te gustaría ver a Dybala, Madrid o Barcelona. En una entrevista, Ter Stegen habló sobre su actuación en el último minuto de la remontada 6 a 1. No sé qué hacía ahí. Estar ahí no cuadra con mi posición. El míster me hizo un gesto diciendo, venga, va. Pero mis compañeros decían, no, 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 quédate. Después Luis Suárez me preguntó, ¿qué mierda haces aquí? Pero sin duda, subir fue una buena decisión. La intención de Ter Stegen no era anotar, sino generar superioridad con un jugador de más. Neymar está viviendo el mejor momento de su carrera tanto como en la selección brasileña como en el Barcelona. Según Yahoo Sports, Neymar confesó a alguien de su círculo cercano que se siente el jugador menos valorado del tridente del Barcelona. Es por eso que estaría considerando las ofertas del Manchester United y Chelsea. Como lo dijimos en el video de ayer, también es para ponerle presión y cobrar más que Messi y Suárez. Dinos, ¿para ti quién es mejor de la MSN? Continuamos con el partido del Barcelona B que causó polémica. Jake Zad, jugador de Eldense, afirmó que el partido ante el Barcelona B, donde perdieron 12 a 0, estaba vendido. Jake dijo, El entrenador sabía algunas cosas. Media hora antes del partido era titular, y justo antes del partido no lo era. También dijo que se negó a entrar cuando el entrenador le dijo y que son cuatro los implicados, pero por el momento no puede decir los nombres. Hazard es uno de los jugadores más codiciados y será uno de los que más suenen en este mercado de fichajes. Real Madrid, PSG y Manchester City son los más interesados en hacerse de sus servicios. Sin embargo, el jugador aseguró que para él, Zidane ha sido el mayor artista sobre el terreno de juego. También dijo que en la actualidad el jugador más artista con el balón es Messi. Terminamos con James Rodríguez, quien realizó esta imprudente entrada a Kovacic en el entrenamiento del Real Madrid. Esto es todo por hoy, y no olvides suscribirte para estar enterado de todo lo relacionado con el mundo del fútbol.